Hola YouTube, acá estamos, trabajo en equipo, no veo nada, me está dando el sol de frente, trabajo en equipo, ya van a ver. Estamos en un viñedo que está seco y vamos a recuperar parte del alambre y los palos para otras cosas. Ahora vamos a usar el alambre para el corral de los caballos, así que estamos en esta tarea. ¿Muestra el tuyo? ¿Este? Yo por mí. ¿Eh? No llega ahí. ¿Jana? ¿Pupa? ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? Vamos. Y con la tarea realizada, vamos a seguir con la suerte y ahora hay que armar allá, pero eso me parece que va a quedar para el día de mañana. Y acá están ellos, ahí tomando un poquito de agua. Tita cada vez que escucha un ruido se pone atenta. ¿Qué pasa? ¿Estás tímida? ¿Estás tímida hoy? Acá hay una pelea entre Luna y Tita. Luna, todos los perros o cosas parecidas a perros, las quiere sacar siempre del corral. Pero Tita, Luna, Tita vive acá con vos. Tita, Luna. ¿Cómo andan? Dejados ya los animales en sus corrales. Vamos a cerrar el vlog del día de hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el futuro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!